mussolini no mussolini eso es de gaimostrón coño de la madre lo empezaste a picotear no mussolini eso es de eso es de gaimostrón este de gaimostrón míralo ahí pobrecito se lo quitaste no mussolini eso no es para ti eso es para él mussolini no no mussolini no en serio mussolini de verdad eso no es para ti papá eso es para él no seas así pobrecito mira ahora no lo va a comer coño mussolini eres una no es para ti papá esa es comida para él tú comes todo el resto del día yo no sé cómo hacer para cagar todo lo que te comes pensar que tuviera un hoyo negro en el estómago en teoría la pecera entera el acuario debería estar lleno de con todo lo que tú comes y encima te vas a comer la comida de tu hermano monstruo va a estallar coño mussolini no mussolini coño de la madre mussolini coño de la madre mussolini coño no papi no eso es de eso de gaimostrón coño de la madre mussolini coño no papá no mussolini no no muy bien papi cómete lo tienes que defender tu terreno coño eres una verga eres una verga con aletas Mussolini 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 no no papi no Mussolini Mussolini Callan Mussolini Mussolini ¡Gracias!